Voy a meter otra vez Ven Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno señores, el día de hoy les traigo lo que podría ser el mejor tutorial para cambiarse de carril Si señores, ya tengo el equipo necesario para hacerles un mejor tutorial sobre cambios de carril Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Si señores, formamos toda una comunidad de aprendices, también de gente que le gustan los carros, tutoriales Y bueno, nunca está de más de pronto aprender un tip nuevo, no? Entonces les sugiero que se suscriban a mi canal Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que yo he hecho Entonces fácil, ustedes llegan, lo miran, miran mis videos Y si les gusta, pues se suscriben, sin ningún compromiso Bueno, lo primero, antes de empezar, el acomode de los espejos Entonces, desde su punto de vista, aquí están desde mi punto de vista Desde su punto de vista, tienen que ver un poquito el carro ¿Listo? Algunos dicen, no, que se tiene que ver hacia afuera Pero no Desde mi experiencia como profesor, yo digo Tienen que ver, aunque sea un 20 o un 30% del espejo Mejor un 25% el carro ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen la pauta para cambiarse de carril ¿Listo? Entonces, si ustedes lo dejan muy hacia afuera No tienen la pauta de su carro, ok? Entonces necesitamos ver nuestro carro Aunque sea en el 25% del espejo Obviamente les estoy hablando de este espejo Aunque, como se pueden dar cuenta Bueno, yo como tengo espejo cóncavo Igual, en el espejo cóncavo Es lo mismo, miren Se ve la misma proporción, si ven? Entonces, pues da la misma Y en el espejo del otro lado, lo mismo Desde su punto de vista, pues del conductor Lo mismo, miren Un 25, 30% Miran su carro Con el cóncavo Se ve exactamente lo mismo Como se pueden dar cuenta Y ya Ahora, ¿cuál es mejor mirar? El que ustedes quieran ¿El cóncavo o el plano? La mayoría de carros tienen espejo plano Entonces, pues miren el plano Y si tienen cóncavo y plano Pues miren El que ustedes quieran de los dos Pero tienen que mirar solo uno Porque si se pueden mirar los dos al tiempo Se van a confundir Y recuerden con ambos espejos Más o menos dejarlos Cosa que la cola O sea, entre arriba y abajo Dejarlos que la cola Quede más o menos como en la mitad ¿Listo? En la mitad O sea Ni la cola Ni muy arriba Ni muy abajo En toda la mitad Entre arriba y abajo Este espejo El del centro Muy sencillo Van a llegar Y lo van a colocar De tal manera Que miren toda la ventana de atrás De lado a lado ¿Listo? Si, yo sé La cabeza de uno Le queda obstaculizando un poco A este al lado izquierdo Pero pues no pasa nada La idea es que O sea, si se va a la cabeza De uno un poquito Pero no importa Pues intenten que quede viendo Toda la ventana de atrás Bueno, listo señores Vamos a hacer dos cosas Que son aquí claves ¿Ok? Luego de que ustedes Sean acomodados los espejos Lo que vamos a hacer es Dos reglas La primera regla Cuando ustedes se cambien de carril Siempre aceleren Y aceleren lo que sea necesario Mejor dicho Ustedes ahorita En el ejemplo Van a mirar Van a acelerar Lo que sea necesario ¿Para qué? Porque resulta que Ustedes se van a cambiar de carril Si sueltan el acelerador Los otros carros Les empiezan a agarrar ventaja Y si les agarran ventaja Entre más rápido vaya el carro del lado Pues más difícil Les queda a ustedes Cambiarse de carril Esa es la primera regla Y la segunda regla de oro Cuando ustedes Miren Cuando el tráfico esté suavecito O sea, no hayan casi caros Como en este momento En esta calle Ustedes van a Van a sentarse O sea, siempre que ustedes Se cambien de carril Siempre, siempre, siempre Van a mirar primero Este espejo Y luego Este espejo Y se van a cambiar el carril De allá ¿Cierto? Al de la izquierda Y si se van a cambiar El carril de la derecha Pues miran Primero este Y luego este Pero Si la calle está desocupada Si la calle está Si hay poco tráfico Como en este momento O está muy fluido Cuando miren Cuando miren ambos espejos Se van a centrar Más que todo En este Porque ustedes Con este espejo Ven si el carro Que viene En el carril Que ustedes necesitan Viene rápido Viene despacio Si alcanzan a meterse O no Por el contrario Si el tráfico está muy pesado Si hay muchos carros Uno pegado al otro Van a mirar este Por si viene alguna moto O algo por entre los carros Y después Ahora ahí se van a centrar Más en este O en ese de allá Dependiendo del carril Que se van a cambiar ¿Por qué? Porque ahora sí Van a necesitar más Mirar al corto alcance ¿Listo? Es como si este fuera Una mira larga Y este es cuerpo a cuerpo ¿Sí? Eso es más o menos Lo que les quería explicar Bueno, ahora sí Vamos entonces A probar Y siempre, ¿no? Pongan su direccional O sea, es una regla ya incluida Aparte de las dos reglas Que les dije Pues obviamente, ¿no? Me deben de colocar Su direccional Ahora sí, vean Esta sí está bien concurrida Bien sabrosa Para que practiquemos A ver Bien, listo Miramos Que no venga un carro Por allá En los últimos 70 metros Y empezamos a amenazar Para entrar Porque si no Nunca nos van a dejar meter Empezamos a insinuar A insinuar A insinuar Miren, después del taxi Yo creo Listo, aquí Entonces ¿Aquí qué necesitamos? Mira, mira cercana ¿Cierto? Miren el bus Bien lejos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Siempre ¿Cómo saber Cuando me puedo cambiar? Que ustedes vean El carro O sea, el carro Que necesitan Tienen que ver El carro completo Por el espejo Entre más chiquito Lo vean en el espejo Mejor Si ya el carro Lo ven ya muy entero En el espejo Tan entero Que en el espejo No lo alcanza No lo alcanza a cubrir Es porque el otro carro Venía muy cerquita Ejemplo Aquí nos vamos a cambiar Hacia allá Entonces miren ¿Qué estoy mirando Esto dentro? La camioneta blanca ¿La veo completa? Claro que sí Claro que sí La vemos completa ¿Cierto? Miren, ahí estuvo ¿Ven? ¿Por qué? Porque la camioneta Se veía completa Por el espejo Listo Debemos meter este man Pobre man A ver Métase Listo Nos vamos a cambiar Al siguiente Al día allá A ver Entonces Aquí ya está Demasiado trancado Entonces aquí ya Toca Además de mirar De enfocarnos Más que todo En el espejo lateral Hay que empezarnos A enfocar Hay que empezar Como a insinuarnos A acercarnos Al carro y del lado Tim Listo Este man no me quiso Dejar meter Pero el Sigvir En el siguiente Si lo veo completo Por el espejo ¿Saben que el Mazda Se veía entero Por el espejo? Ah Y si se pueden cambiar ¿Cierto? O sea El carril que necesiten Ustedes llegan Y miran si el carro Se ve completo Entre más lejos Lo vean Más chiquito Lo van a ver O sea que entre Más chiquito Este el carro Al carril que van Más chiquito Se ve en el espejo Mejor ¿Listo? Esa es la idea Bueno Ahora nos vamos a cambiar Completamente Al día allá Entonces pongo Tim ¿Si o no? Entonces miren ahí Se veía completo Cuando iba a hacer La manera Después fue que este man Frenó Pero igual yo Le había cogido El carril al mal Ahora nos vamos a volver A ir al carril de allá Entonces pongo Viene una moto Miren Por el de la vista lejana Lo alcancé a ver Miren El Mazda viene lejos Nuevamente Si vieron Vamos a pasar Al de allá Otra vez Tim ¿Se ve completo El Mazda 2? Si ¿Cierto? Ah Pero el taxista Se metió De carril De un carril Al otro Y ahí estorbó Pero bueno Por eso yo estaba atento Y bueno Y a esta velocidad Por lo que veníamos Todos tan pegados Que espejo Miraba Me enfocaba Más que todo En el de allá ¿Cierto? Cuando el tráfico Se ponga más fluido Pues nos enfocamos Bien en este Pero por ahora Como está tan concurrido Uno mira rápido Este y se enfoca En los laterales No se mande De taxi Como una loca El mar Ahorita se cambió Desde el carril De por allá Hasta el de acá Cuando yo estaba Mirando Era el Mazda Pero listo Ustedes Pues ahí se alcanzó El poder Simplemente frené Ya al Mazda Igual ya le habíamos Ganado la posición Listo Entonces miren Por ejemplo aquí mismo Acelero Y le gano la posición Al camión ¿Si vieron? Acelerando Y como se han dado cuenta En todos los cambios De carril Que yo he hecho Siempre tiendo a acelerar Para ganar Como la La posición Listo Vamos a cambiar Al de allá Nuevamente A ver Me enfoco en Este cierto Entonces el cambio Se ve completo Pero pues el Mazda Viene al lado Míbal Aceleramos A ver si nos podemos Meter En algún momento Tintintin Listo Miren el Mazda El Mazda ¿Se ve completo? ¿Si o no? Si cierto Se ve completo Entonces No le podemos meter Vamos a meternos Al de allá Ahora Tintintin Toda la cosa Me le empiezo A acercar A insinuar Al man de la camioneta Por ahora No se ve entera La camioneta Si ven que la camioneta No se ve entera Entonces no me le puedo meter A no ser que el man Me frenara Me frenara un poquito Para me meter Miren Ahí me dejó meter Si ven Aceleré O sea hay que Altenar la vista Entre allá Y allá Y allá Y allá Si se quieren cambiar El carrel de allá Pero es que aquí Ya se inventaron una obra Entonces Entonces ¿Qué? Entonces Pues por eso Hay un tranconcillo Por aquí Pero aquí ya se va Nos va a poner Más fluida la cosa Aquí hay una cámara Miren Para los que no sabían Por Nen EQS El señor estupidán Perdón Perdón El señor estupiñal Junto con nuestra Bella y hermosa Alcaldesa Pusieron por aquí Una cámara Detrás de un árbol Miren Es que yo el otro día Me di cuenta Que esto estaba Dictando una clase Vean 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 Listo Nos fuimos aquí El taxi Estaba antes No me voy a dejar meter Tan 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 Vengo pasando Me acerco Me acerco Lo amenazo Lo amenazo Este man se asustó Y me voy a meter Listo Va Listo Entonces Va Me voy a pasar al carril De allá El tráfico está medio No mentira No está fluido Listo Nos enfocamos en este El SPAC se ve completo Si bien que me tocó Meter la patica duro Al carro Para meterse Es que hay que O sea Hay que anticipar al otro Listo Entonces Ahora No va a pasar al carril De allá Pongo el direccional Reviso El taxi viene lejísimo Reviso aquí Por si acaso Pero ahora Nos vamos a centrar Más que todo En este ¿Por qué? Porque el tráfico está Sabroso Está fluido Listo Entonces Ahora hay que utilizar El de la mira larga O sea Este Este es el de la mira larga Listo Ahora vamos a pasarnos De nuevo al de allá Bajamos el direccional Porque vamos a la izquierda Se ve completo el sale Todo ¿Cierto? Entonces si nos podemos pasar Como se ve todo Por el espejo Ahora miremos aquí El camión nos viene recortando Pero si le metemos La patica Ahí funcionó perfecto Como se pudieron dar cuenta ¿Ven? Aquí me le metí al camión Porque pues ya luego Por el esbo Que se queda botado Aquí también me voy a meter Otra vez ¿Ven? Vamos a mirar aquí Un carril ¿Cierto? No se ve nada por aquí Vamos alternando la mirada Entre acá y acá El spark Viene lejos ¿Cierto? Y aquí de nuevo El 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 Símbolo Se veía completo Por el espejo Entonces ahí me meto Y listo Y eso serían Los cambios de carril Señores Como se pueden dar cuenta Es bastante fácil Es bastante fácil Señores Y bueno gente linda Hasta aquí el tutorial Del día de hoy Espero haberles ayudado Con mi tutorial La verdad me encantaría Si les gustó este video Regálenme un like También recuerden Seguirme en todas mis redes Que la estaré dejando En la descripción del video Y también como comentario destacado Para los del curso En Patreon Los que se quieran Suscribir a Patreon Como comentario destacado Es que dije Para los de mi curso No No pude bajar No ya a ver Bueno también para los No No pude Es que cuando digo Patreon me da risa Pero cuando digo Patreon me da risa También para los de mi curso En Patreon Les estaré dejando el link En la descripción Y como comentario destacado Si quieren ver Es un curso muy metódico Toda la cosa Las clavecitas en orden Todo eso Para que ustedes aprendan Como Dios manda Como tiene que ser Nos vemos en un Próximo tutorial de manejo Bye